Si es necesario el uso de la fuerza, no lo dude, empleéla. Que ese objeto sepa quién manda y que sepa que no todos somos iguales. No hay que temer decirlo, este manual está sumamente extendido y es practicado con entusiasmo en el sector de varones o machos que decimos estar abajo y a la izquierda. Silenciarlo, ocultarlo, no nos exime de la culpabilidad ni exorciza el fantasma de que a veces nos parecemos demasiado a lo que decimos combatir. Y está el proyecto de qué hacer frente a un joven o jovena. Y este diría, en primer lugar, asuma que se encuentre usted frente a un delincuente en activo o en potencia. Además de barros y espinillas, la cosa esa tiene tendencias naturales al vandalismo y la violencia. Asuma también la ventaja que usted tiene en los caritarios, algo que la cosa esa deberá entender. No se preocupe por su rebeldía, se le pasará cuando el calendario, con ayuda de la policía, haga su trabajo. Y el desmolleto de qué hacer frente a un homosexual, una lesbiana, transgénero o transexual se le diría. Asuma usted que está frente a un criminal enfermo, así que aléjese. No se ha descartado que la putería sea contagiosa. Si los tiene, mantenga a sus hijos alejados. En casos extremos, acuda a su confesor de cabecera. Nota. A falta de este, un miembro del Partido Opción Nacional o de cualquier partido de derecha que quede ser libre. Digámoslo claramente.